Hola, aquí estamos para empezar ya el último día del reto de 7 días de meditación para empezar el año con buen pie. Buenos días a todos. Y aquí estamos también. Buenos días a todos los que estáis por allí en vuestros países. Hoy domingo, día 15 de enero, empezamos con este último día del reto. Los que lleguéis hoy, pues podéis hacer los otros días. Están todos gradualmente organizados y los podéis hacer, aunque no sea la luna llena ya, porque igualmente la energía va a estar disponible. Así que vamos a empezar hoy. Vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar cantando el mantra OM tres veces para ubicarnos en el espacio de meditación, centrarnos y dejarnos llevar por las olas y las energías sanadoras. Inhalamos y empezamos. OM 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 Inhala profundamente y déjate llevar, siente como tu cuerpo se asienta, se coloca de forma sana y se relaja, se deja llevar, se deja ir. Inhala profundamente y exhala. OM 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 Siente profundamente, siente cómo te conectas con tu propia jerarquía espiritual y déjate ir, déjate llevar. En este último día vamos a seguir limpiando todos nuestros cuerpos, pero además vamos a expandir, potenciar, enraizar nuestros propósitos de Año Nuevo. Así que antes de empezar vamos a focalizar nuestra atención en esos propósitos que queremos. En esos propósitos que quieres que se manifiesten en tu 2017. Visualiza delante de ti tus propósitos a nivel físico. A nivel emocional, a nivel mental, espiritual, a nivel relacional, a nivel económico. Inhala y exhala sintiendo cómo vas focalizándote en cada uno de tus propósitos, al nivel que estés trabajándolos. Inhala y exhala. Y siente cómo se expanden estos propósitos en ti, en tu ser. Y con ellos vamos a ir trabajando en toda la meditación de hoy. Empezaremos poniendo atención a nuestro cuerpo físico. Inhala a través de todos los poros de tu piel. Y siente cómo tu cuerpo físico está absorbiendo la energía limpia, fresca y brillante del entorno. Y exhala soltando tensiones, dolores, malestares, adicciones, cualquier cosa que a nivel físico quieras desprenderte. Inhala a través de todos los poros de tu piel. Siente cada uno de los poros de tu piel, cada una de las células de tu cuerpo. Inhalando y exhalando, suelta cualquier tensión que haya. Empezaremos por la planta de los pies. Pon atención a la piel de la planta de tus pies. A tu dedo meñique y a todos los dedos de tu pie, hasta llegar a los dedos gordos del pie. Inhala y exhala soltando tensiones en los pies. Siente cada una de las células de la piel en tus pies. De los músculos en tus pies, de los huecesillos del pie, de las uñas. Y ocupa cada una de las células con tu propia conciencia. Inhala profundamente y sigue extendiendo la conciencia hacia los tobillos. Y siente como esa energía consciente se está despertando en todo tu cuerpo físico. Mientras tú conscientemente, desde el alma, ocupas este vehículo, tu cuerpo físico. A la vez, acuérdate de que mientras ocupamos todo el cuerpo físico, una raíz desde la planta de tus pies desciende hacia la tierra, enraizándote de forma fuerte, segura, flexible. Siente esa raíz fuerte, segura y flexible. Que te da estructura y a la vez fluidez. Siente esa raíz fuerte y firme. Siente tus pies, tus piernas. Y siente como la energía asciende por tus piernas. Toma conciencia de que en realidad eres tú ocupando tu cuerpo conscientemente y se va activando las rodillas. Ocupas todas tus rodillas. Tus muslos. Inhala y exhala tomando esta conciencia de ocupar cada una de tus células. Tu zona púbica, la zona genital, las caderas, a nivel óseo, pero también toda la musculatura de la zona púbica, del glúteo, del bajo abdomen. Ocupa cada una de las células en toda esta zona de tu cuerpo. Inhala profundamente mientras vas ocupando también cada una de tus vértebras en toda la espalda. Toma conciencia de tu cuerpo físico mientras ocupas cada una de tus vértebras, llegando hasta las cervicales. Pon atención también a toda la zona del tronco, a la zona abdominal, a los intestinos, al hígado, al estómago, el páncreas, el diafragma. Ocupa todo tu cuerpo físico, tus pulmones, tu corazón, tu bazo, toda la caja torácica, costillas. Ocupa todo tu cuerpo físico. Inhala profundamente y exhala sintiendo todo tu cuerpo físico. Siento cómo lo estás ocupando. Lleva tu atención a los hombros, a las axilas, brazos, codos y hasta llegar a las manos. Siente tus manos y siente también la piel de la palma de tu mano. Siente las palmas de tus manos, cómo vibran. Ocupas cada una de las partes de tu cuerpo, cada uno de tus dedos. Siente la fuerza que te da a ocupar tu cuerpo. Pon atención a tu cuello, a tus cervicales y a toda tu cabeza. El cuero cabelludo. Siente todos los pómulos, ojos, frente, nariz, labios, dientes, mandíbula y lengua. Toda tu cabeza, tus orejas. Toda tu cabeza la estás ocupando con conciencia. Siente todo tu cuerpo como lo estás ocupando y por lo tanto te sientes fuerte y firme. La raíz que desciende desde la planta de los pies y también desde la base de tu columna vertebral. De la zona del perineum, entre los genitales y el ano. Desciende también una raíz firme y fuerte hacia la tierra. Siente esas raíces que te dan estructura, seguridad, flexibilidad. Inhala profundamente con todo tu cuerpo y exhala. De nuevo, inhala profundamente con todo tu cuerpo. Retienes y exhalas. Ponemos atención ahora a la energía brillante, violeta brillante que desciende de tu corona. Y baja por tu cabeza. Esta energía violeta brillante baja por tu cabeza. Por tus ojos, nariz. Esta energía violeta brillante no solo va a bajar por tu cuerpo físico, sino también por tu cuerpo energético. Y transforma las emociones negativas, los pensamientos negativos hacia ti y hacia tu entorno. Siente esta energía violeta brillante, como desciende su energía. Y en su paso va transformando cada una de estas emociones y pensamientos negativos. Siente como desciende esta energía. Siente como va bajando por todo tu tronco. Esta energía violeta brillante está transformando emociones y pensamientos negativos. Si tienes algún pensamiento o emoción negativa ahora, siente como esta energía la transforma y la transmuta. Inhala a través de todos los poros de tu piel, a través de todos tus cuerpos, no solo de tu cuerpo físico. Y siente como esta energía, en su paso, está transformando emociones y pensamientos. Brazos, manos, caderas, todo el cuerpo. Imagínate que estás en un océano de energía violeta brillante. Inhalas y exhalas soltando cualquier tensión, cualquier energía negativa. Suavemente, suave y dulcemente, vas soltando y dejando ir. Vas liberándote de todas estas energías negativas. Hasta llegar a la planta de tus pies. Atención a todo tu cuerpo. Inhala, exhala y deja ir. Suelta. Y juntos cantamos el OM para expandir esta sanación más allá. Inhalamos y empezamos. OM 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 Inhala y siente tu cuerpo liberado. Vamos a poner atención a ese sol que somos. Atención en el centro de nuestro corazón, de una luz brillante. Inhala, coge energía del entorno y al exhalar siente como esta esfera de luz brillante en tu corazón se expande. Y de nuevo inhala. Inhala, exhala y expándete más. Y sigue expandiéndote en todas direcciones. Inhala, exhala y expándete cada vez más allá de tu cuerpo físico. Y siente como a través de todos los poros de tu piel fluye una energía brillante dorada. Una energía solar expande en todas direcciones. Inhala, exhala y expándote más cánter. Inhala, exhala y expándote más. Inhala, exhala y expándote más. Inhala, exhala y exp Nunca. Siente esta energía, cómo se expande y visualiza tus propósitos, los mismos que al inicio de la meditación hemos visualizado. Visualiza tus propósitos delante de ti, los inhalas dentro de tu corazón y al exhalar los expandes en todas direcciones, a través de todos los poros de tu piel para que todo el universo sepa tu petición y la pueda materializar de forma fácil y apropiada. Inhala, inhala suave, dulce y amorosamente y exhala, suelta y deja ir, deja ir todo lo que hay, todos tus propósitos para que el Ser Supremo con guía, ayuda y protección para el bien propio y el bien de la humanidad lo pueda expandir. Y nos vamos a quedar un momento sintiendo cómo se sigue expandiendo todo nuestro propósito. Inhala y exhala, siéntelo. Cantaremos el OM una única vez para expandirlo un poco más allá. Y nos dejamos llevar. Inhala y exhala, siéntelo. Enhala, siéntelo. Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer aquí 12 respiraciones profundas. Inhalas y exhalas por la nariz. Inhalas toda esta energía a través de todos los poros de tu piel. Retienes y exhalas. Inhalas y exhalas. Doce veces. Inhalas y exhalas. Inhalas y guardianes. Inhalas y exhalas. 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 Cantaremos. Cantaremos el mantra OM tres veces. Para expandir muchísimo más profundo en nuestro ser. Inhalas y exhalas. OM. 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 Siente esta nueva versión de ti mismo o de ti misma. Como ahora se está enraizando en la tierra. Y expandiéndose hacia el cielo. Enhala, un abadjado, un blancoましょう. Un abadjado. Enhalo. Un abadjado. Enhalo. Y enhalo. yn. Enhalo. 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 Amén. 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 Siente el silencio interior. Siente la paz y la serenidad dentro de ti. Pon atención a la planta de tus pies. Atención a la raíz fuerte y firme. Mueve los dedos de tus pies y los dedos de tus manos. Y estírate, ocupa todo tu cuerpo. Desde la presencia en este plano es mucho más fácil experimentar la prosperidad y la abundancia a todos los niveles. A nivel físico, emocional, mental. A nivel relacional y económico. A nivel espiritual. Cuando un ser está equilibrado, la abundancia se da de forma natural. Inhala y siente el equilibrio que hay en ti. Vamos a celebrar con la tierra y con el cielo estos siete días de meditación, de guía, de experimentación. Dando gracias a la madre tierra. Que la madre tierra sea bendecida con todo aquello que necesita. Siente una raíz firme que te enraiza. Y al ser supremo, padre y madre divinos, damos gracias por la guía, ayuda y protección. A nuestros maestros guías y ayudantes. A nuestra alma, especialmente a la esencia divina en cada uno de nosotros. Damos gracias por todo lo que nos entrega, por todo lo que nos otorga de forma incondicional. Gracias por permitirnos seguir nuestra misión. Gracias por darnos la capacidad de ser conscientes de quién somos más allá de este cuerpo físico. Gracias, gracias, gracias por la materialización de todos los propósitos que hemos planificado para este 2017. Y con una sonrisa vamos a ir abriendo los ojos y haciéndonos un masaje en la cara, en el cuero cabelludo. Y nos estiramos bien, ocupando bien todos nuestros cuerpos. Ay, a todos, muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos pronto en más meditaciones en Mundo Pránico Oficial. Muchas gracias a todos, muchas gracias. 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 Gracias.